Bajo el lema Somos Tierra para Alimentar a los Pueblos, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena cerró su primer congreso con una marcha a Plaza de Mayo. Hasta ahora el campesinado estaba invisibilizado en la Argentina, un poco por el intento de exterminio que viene haciendo la Mesa de Enlace, las transnacionales, y otro poco por la invisibilidad que nos da las corporaciones de los medios de comunicación. Este congreso ha servido para romper esa invisibilidad y para ponernos otra vez como sujeto transformador en el sentido de la producción de alimentos para el pueblo. La lucha continúa bien firme, bien fuerte en nuestros territorios y vamos a seguir defendiendo en cualquier provincia donde seamos atacadas por estas grandes multinacionales. Vamos totalmente conformes y muy alegría y vamos a continuar la lucha por el tema que hoy vemos que no somos varias banderas y no hemos unido nuestras banderas y tenemos un solo color de bandera. Lo que queremos decir es que ese modelo, el modelo de los monocultivos, el modelo del agronegocio que tiene distintas caras en las provincias, en algunas es la soja, en otras es la minería, los pinos, el eucaliptus, o también la especulación con la tierra, es lo que nosotros queremos confrontar. Nosotros queremos un campo lleno de familias que produzcan alimentos sanos para todo el pueblo. Creo que esto es una esperanza para el país, que el mediano pequeño productor rural se organice, piense en lo que es el derecho a la tierra, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no viene de las grandes corporaciones, viene del pequeño y mediano productor rural familiar para poder generar la fuente de alimento de nuestro pueblo. Se abrió un espacio de diálogo que antes no tenía, como también de colaboración, porque muchas veces aquí lo que se piensa que los grandes productores ojeros que destruyen el medio ambiente son los señores poderosos, ¿no? Hay un poder que nace del pueblo y hay una propuesta alternativa para el país. Gracias.